Hola, muy buen día, Poli y Jesús. Hoy nos vamos a subir en una lancha en Río Lagartos. ¿Me acompañan? Río Lagartos es una localidad costera ubicada en el litoral norte de la península de Yucatán. ¡Vámonos! Mira, aquí tenemos los flamingos. Hay que llegar de una forma silenciosa para no ponerlos nerviosos, ya que son muy tímidos. A pesar de estar en parvada, son muy inofensivos. Más que nada, son presa fácil. ¿Sí es cierto que aquí es donde hay más flamingos en el país? Efectivamente, Mila. Realmente tenemos flamingos desde Celestún, de esta parte de Yucatán, hasta el Cuyo. Y aquí en Río Lagartos, en la reserva de la biosfera de Río Lagartos, es el sitio más grande de anidación. En la reserva de la biosfera de Río Lagartos, se pueden admirar diferentes aves. Dame otra, dame otra. Hay más de 390 especies. Mira, Mila, aquí tenemos una ave que se llama cormorán. Tenemos tres tipos de cormoranes. En este caso es el cormorán neotropical. Tenemos el cormorán anminga, o cuello de serpiente, y el cormorán orejón. Este cormorán tiene la habilidad de bucear. Puede descender de 20 a 25 metros para encontrar su comida en la profundidad. Estamos entrando de sumación, porque ahora estamos buscando pocos días. Trata de darle a la luz. De las pauses, tiene unos pequeños sensores de movimiento. Todo lo que esté cerca, lo voy a agarrar. Este es un mangle rojo. ¡Qué bonita está la península! El mangle rojo es un filtro natural. Se encarga de subir el agua por medio de las raíces y elimina la salida de las hojas. Luego regresa el agua a la ría. Por eso es la tonalidad del agua. Donde hay más mangle rojo, vamos a ver el color más intenso. Esto es una ría, por eso no tenemos ese tipo de color. En una laguna sería agua dulce. Ahora estamos en agua salada. Y no puedes dejar de experimentar el baño maya. Dicen que embellece la piel. Desfruta de un buen chapuzón en playa y a trincheras. Se portó para bien y de buenas mías, Velázquez. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!